Música 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 Por ser celosa y dignador en conducción el alma llora Música Yo por insensible y egoísta convertí el amor bonito en desliz Música Música Inconsciente, acaciente, felicidad y en medio de un día Los besos sanóis de adorreceros de amarte otra vez Amarte otra vez, amarte otra vez en fin, ya no creenlo ni en fin Se murió Se murió Música 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 Tremendo, si señor, una lealga, siempre bestias de la perfección ¡Avado! Música Música Música